Entro, entro, entro yo, entro yo. Me sigo apuntando. ¿Qué dices? Ya, pero justo he visto en el otro lado a uno y le he disparado también. Pero si se ha quedado nada. Me he fiado mucho, tío. Si es que he estado apuntando y justo he visto por la puerta a otro. Y es que yo no veía a nadie. Apunta al otro y aparece. ¿Qué diablos? Hay 12 desplazados. Lo vamos a ganar. Si fuera Franco tirador, me pongo el subfusil. Si es que se está ganando con una pistola, hacemos con el subfusil. No sé si fuera el subfusil o la escopeta, tío. Porque es que la escopeta de este hombre sí da mocha. Pero tengo que tener mocha mucho ahí. ¿Eh? No sé cuál lleva subfusil, fusil, Franco. Ese, píate ese.